Vicky Cantos, muchísimas gracias por venir a La Contraseña para hablarnos de un programa de radio que podríamos decir hermano, porque está dedicado también a la cultura, a la música en directo que hacéis en Madrid, en el que participas en tareas que ahora nos explicarás. Pero cuéntanoslo primero, cómo llegas al mundo de la radio, que en realidad no es radio, porque son programas que se graban y luego se ponen a disposición del oyente a la carta. Sí, pues yo llego, El hombre que se enamoró de las lunas, como dices es un programa de radio, sería como una especie de radio en directo, pero que los podcasts van después, van a la semana o así se cuelgan, pero sí que tenemos público en directo, como una especie de espectáculo pequeño. Y yo llego a este proyecto por culpa del director, que es compañero de trabajo, yo empiezo en un trabajo nuevo como educadora social en Madrid y me siento al lado de un chico, Pablo, que es el director del programa, y me cuenta que tiene un proyecto de radio, que han pasado por diferentes etapas, pero llevaban 12 años o así, y ahí me propuso participar. Me dijo, si volvemos a la luna en octubre, que Vicky te apuntas, y dije, pues claro. Y ahí arrancamos un grupo como de 7, 8 personas y ahora nos hemos quedado 4. Yo llevo 3 años participando en el proyecto y lo que hago son tareas de producción, gestionar los invitados, pues ayudar así a Pablo en todo y organizar espacios. Cuéntanos cómo es el formato, porque son entrevistas con artistas, habéis tenido gente de primer nivel en distintos campos y luego la música en directo, que es casi siempre un contenido importante en el programa. Sí, sí, es básicamente el contenido musical, pero el formato sería dos horas de radio con tres invitados, repartiendo en tres bloques, serían dos bloques musicales al principio y al final, y un bloque central que le llamamos ilustre, que sería alguien del mundo de la cultura, que puede ser músico, música o no, pero que no actúa. Es decir, arrancamos con una banda o con un artista musical, con una entrevista acústica, toca dos, tres temas y se les hace una entrevista a una media hora, más o menos. Luego hay un bloque central con la persona ilustre, que suelen ser periodistas, deportistas, actores, actrices, escritores, del mundo de la cultura. Gente que nos gusta, y además es gente que nos gusta y que nos tiene que gustar mucho, porque investigamos y porque está alejado de las promociones, entonces tampoco somos muy esclavos de fechas. Cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna. El programa en este mismo formato ha pasado por el Teatro del Barrio, que es un espacio de 130 localizaciones, con una gestión particular, porque es una cooperativa, te adaptas a un espacio enorme de teatro y creas tu ambiente, así ambiente lunero le decimos, en Petit Comité, pero de repente son 130 personas, ya impone un poquito. Ha pasado por el Café La Palma, que es una sala de conciertos. Ahí es técnicamente todo mucho más fácil, porque llegas y tienes a tu técnico de sonido, iluminador, y simplemente sacas sillas, ambientas y atiendes a los invitados. Y ellos luego te dan el audio y tú con el audio lo mueves por las plataformas. Hemos pasado por el espacio Corona, también en Malasaña, por lugares, la Sala Costello, lugares muy míticos en la escena cultural en Madrid, y eso ayuda, que la gente lo asocia, un ambiente cultural un poco indie, yo creo, demasiado indie para mi gusto a veces. Y ahora mismo hemos apostado por espacios aún más reducidos. Nos complica la parte técnica, porque tienes que andar montando y desmontando cosas que no son habituales. Por ejemplo, este espacio, a vosotros os pasa, o donde estamos ahora, que es una tienda de guitarras. Es un espacio que conocen mucho, sobre todo las bandas en Madrid, porque pasan por allí a intercambiar material. Y ahí nos ceden el espacio y colaboran, y la verdad que es un sitio donde nos estamos sintiendo muy a gusto. Me disgustó mucho que me echaran, pero... Es la idea, cuando dices, me han echado. Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues nada, no te llega, estás en tu casa, llevaba casi 20 años en esa casa alquilado, y de repente te llega una carta con un burofax, que te dicen que tienes que ir. Eso es como, es lo que está ocurriendo con Madrid, eso es una pena, la verdad. Pero también el mismo formato pues no lo sacamos fuera. De repente, por ejemplo, este año arrancamos el primer programa en la azotea del hospital 12 de octubre, que es el hospital materno infantil, que han creado una zona de ocio y de juego para niños, que están hospitalizados y que sea un espacio más amable, y nos invitaron. Y ahí llevamos a Vicente del Bosque y a Arcano, al rapero, y bueno, fue un celotazo de programa. Y así estamos, o sea, el formato sería ese y te lo vas, nos lo vamos llevando ahí a los espacios que nos invitan o que llamamos puertas. Pues danos más nombres de la gente que habéis ido llevando al programa, bueno, gente que te haya marcado especialmente su participación en el programa, que te haya gustado en particular tenerlos, tanto en el aspecto musical como en el de los invitados, de las entrevistas que nos decías. Bueno, la verdad es que todos los programas son bastante especiales, porque yo creo que se crea una magia rara, incluso vienen invitados que han pasado por otros programas y que dices, va a ser una entrevista difícil, ¿no?, típicos invitados que son sí, no, sí, no, y de repente ahí se suelta y empiezan a contar cosas, y todo es un ambiente, como yo creo que se olvidan que hay micros, pero porque es un ambiente muy, muy chiquitito, y eso es algo muy característico, de lugares que parece que hay una familia, pero ha habido invitados, o sea, ha habido momentos grandiosos, en el Café La Palma hace dos años, por ejemplo, Martirio, Amparo Sánchez y Antonio Lizana fue el pack de invitados, como programa entero fue muy especial, porque ellos, entre ellas hacía mucho tiempo que no se veían, entonces en el camerino del Café La Palma fue muy gracioso compartir ese rato con las dos, de contarse sus historias, intercambiarse los teléfonos, y Antonio Lizana, que es un músico, es un saxofonista de Cádiz, que es un espectáculo y también canta, tiene un proyecto muy chulo de flamenco jazz, y no se conocían entre ellos, ellas se enamoraron profundamente de cuando le vieron tocar, era, ¿quién es este? Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Recuerdo a Pepín Tres fue un caos total de programa, o sea, no hubo entrevista, directamente ese hombre hizo lo que quiso, Quique Peinado y Manuel Burque con el proyecto de Radio Gaga, igual, fue una entrevista súper interesante, Ariel Roth, también, Soel López, ha participado un montón de veces, y también es una persona que gusta mucho, sorpresas musicales nos hemos llevado también, como Antonio Lizana, Colectivo Panamera, es una banda que tampoco conocíamos y que nos gustó muchísimo, y luego personalidades, no sé, Cristina Fallarás, fue muy muy divertida, Arlaucas, yo tampoco le conocía, me parece un personajazo, estar con Manu Bravo, Aurora en de Betraya, siempre que le llamamos viene, y viene con músicos de Petus Tamor, nos la lía muy parda, porque empiezan a meter teclados dobles, y cajones, y pedales, y looks, claro. Complicaciones para la producción. Pero muy divertido. Carmen Boza estuvo la semana pasada, y yo también, para mí fue un descubrimiento. Parece gente muy elegante. No sabemos si nos callará, ni si esto solo revivirá. Además, la radio en ese formato de podcast es un medio en auge, porque la gente ya no se tiene que estar sujeta a los horarios de los programas que le pueden interesar, sino que directamente va a buscar lo que quiere, ahora mismo vamos a los podcasts del hombre que se enamoró de la luna, y elegimos el programa que nos interesa, y lo podemos escuchar cuando queremos. Y es un medio que resurge un poco, la radio en ese formato. Sí, yo he aprendido mucho de redes sociales, por ejemplo, con este proyecto, porque yo cuando empecé con Pablo, hace tres años, entendía lo de hacemos el programa, lo grabamos, estamos con público en directo, luego eso, el técnico de sonido repara un par de cosillas, y lo lanzamos, en ese caso estábamos en M21, que era la radio del Ayuntamiento de Madrid, que ahora se ha cerrado, y de ahí se genera un podcast, toda esa parte la entendía, pero luego te das cuenta que en realidad es que es otra forma, exactamente, de escuchar la radio, es que la gente ya no está con la FM, la gente busca lo que le interesa, es a la carta, y pues tienes que moverlo todo mucho por redes, mover tu podcast por redes, imágenes, asociarte, mover la cultura en esa, sobre todo en redes sociales, aunque luego ya cada uno escucha el podcast a través de iVoox, Spotify, hay mil plataformas, de hecho es que ahora te aturulla un poco, que llegas a un montón de público, que le interesa, realmente te escucha a quien le interesas, y nosotros partimos los podcasts, tú puedes escuchar el programa entero, o puedes escuchar las piezas, si te interesa el Tor Saraiva, pues vas y ves a entrevistas, y te interesa toda la luna, vamos por la 339, la siguiente que hacemos mañana mismo, la 340, son un montón de programas, pues tú los tienes ahí todos colgados y los buscas, pero sí es un público, para mí ha sido un aprendizaje, es un público nuevo, mucho más inmediato, y que se enteran de las cosas por redes sociales, o porque investigan. Aprendí que existía el comunismo, aprendí que existía la gente pobre, aprendí que hay unas cosas que se llaman barrios, aprendí, empecé a aprender a no ser idiota. Nosotros lo complicamos un poco por hacer todo el pack de en directo, simular un directo, con público, con un registro de invitados, para tener datos y para estar todo legal, y sobre todo para sonorizar una música, porque también sería más sencillo si cogemos esos micros, los llevamos a una mesa y tenemos el podcast, también queremos altavoces para que la gente que está ahí tenga la sensación de concierto. Con algo bastante económico, con unos recursos económicos muy básicos, y con bastante creatividad, puedes hacer un podcast ahí a pañadillos. Y el público en directo, ¿qué os aporta? ¿Y también cómo lo convocáis? Pues aporta todo, es fundamental, porque además entran en la misma magia, y hay mucha gente que te sí, en plan fan, o sea, hay gente que está pendiente. En este caso, como es una tienda, y legalmente hay que cuidar, no se puede tomar alcohol, no se pueden hacer muchas cosas, y hay que cuidar el aforo, preparamos un formulario con toda la información, lo lanzamos a través de Reddit, y la gente se pincha en un típico formulario de Google, ahí te registras tu nombre, tu email, tal, y una o dos invitaciones. Y yo luego, que no es automático, que es interesante saber, yo a mano luego le contesto a cada uno, oye, tienes una invitación doble, oye, tienes una invitación para ti, para el hombre que se enamoró de la luna, mañana, headbanger, ocho de la tarde. Y en cuanto a proyectos, nos decías antes que, bueno, la idea del programa es sacarlo de su hogar, en esa tienda de guitarras, y llevarlo a sitios. O sea, coger, ya estamos haciendo, coger todos los apechusques técnicos, y movernos. Y movernos por lugares, pues es una mezcla de social, cultural, pero sin dejar de ser un programa cultural. Gracias por invitarnos, y a ver si hacemos algo juntos. Un intercambio. Claro. Pues muchísimas gracias. A ti. Un intercambio.